Vilariño Votar un repaixo Votar un reveritillo Y la 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 No yo bosté samarero Votar yo coloradiño Y bla la 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 Charímo la sutura La sutura La sutura La sutura Xa ¡Ay, a su villa y a Baixialla! ¡Ay, a costiña de Canelo! ¡Ay, a benicio de un pai que te saque a bailar! ¡Pero cómo no sé dónde puedo sacar! ¡No te puedo sacar! ¡No te puedo sacar! ¡Ay, a benicio de un pai que te saque a bailar! ¡Una vez caí no río! ¡Otra vez caí no mare! ¡Otra vez caí no temprano! ¡No me pude levantar! ¡Ay, a benicio de un pai que te saque a bailar! ¡No conchito una carvallera de a Baixialla! ¡Porque le quito un tocho que levaba no refaixialla! ¡Ay, a maruziña no vayas a herva! ¡Que le no vento en toda chaleva! ¡Leva chaleva! ¡Leva chanoda! ¡Ay, a maruziña no vayas a herva!